¿Por qué dejé de ser un niño para llegar a ser adulto y sufrir tanto dolor? La suerte y mi destino empañaron mi camino y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo, la soledad fue mi castigo Por eso aún le pido, regresa, regresa conmigo ¡Suscríbete al canal!